Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acercaros a este acto de presentación, en este caso de estos dos vehículos autobombas. La Junta de Castilla y León, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, dedica importantes recursos públicos a la colaboración y cooperación con todas nuestras entidades locales. A través de la Consejería de la Presidencia, que dirijo este año 2023 más de 109 millones de euros dirigidos a las entidades locales, con una subida superior al 31% respecto al año 2022. Lo primero que me gustaría reseñar es el compromiso del presidente de la Junta de que en el 2024, haciendo un importante esfuerzo como mínimo, se va a mantener la misma colaboración y cooperación con las diputaciones provinciales. Las instituciones provinciales saben ustedes que desarrollan una asistencia técnica, jurídica y económica esencial para el conjunto de los municipios de la provincia, de las provincias, y con ello incrementan la calidad de vida de todos los vecinos. Por eso es una apuesta decidida del gobierno regional seguir colaborando y apoyando económicamente a las diputaciones a las que, como digo, dedicaremos como mínimo los mismos recursos de este año. Concretamente la Diputación Provincial de Salamanca en el año 2023 ha tenido unas ayudas desde la Consejería de la Presidencia superiores a los 2.280.000 euros en diversos ámbitos, en diversas materias, y una manifestación de ello precisamente son los vehículos que hoy se ponen en funcionamiento. Como ha comentado el presidente de la Diputación Provincial, estamos hablando de una inversión de unos 720.000 euros, de los cuales el 88% está sufragado por el gobierno regional, no hay fondos europeos, son fondos propios, en este caso, de la Junta de Castilla y León. Dos vehículos importantes porque al final, en esta materia, como señalaba el presidente de la Diputación Provincial, lo más importante es la vida de las personas, la seguridad de los bienes y, como no, el medio ambiente, y, por lo tanto, todo lo que sea reforzar este servicio básico en el mundo rural consideramos que es muy importante.